Mirando la realidad de este presente Nos encontramos acá Seguir sintiendo que recorren nuestras mentes Un sentimiento real Caminando el camino que ha de guiar El destino que solo vos podés forjar Muchas historias que marcaron ya tu vida Para bien o para mal Son los vestigios que recorren tus heridas Los cuales recordarán Caminando el camino que ha de guiar El destino que solo vos podés forjar Ve de pie y de frente al futuro Mostrándole que sos Tus pasos seguro serán tu fortalecer ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.